Este es el emotivo mensaje de la directora y periodista de semana Vicky Avila con relación al secuestro de los padres de Luis Díaz. Querido Lucho, toda Colombia le implora a Dios esta noche que tu papá regrese ya sano y salvo del secuestro de un familia. Por fortuna tu mamá ya está en libertad y acompañada de la familia y los amigos, aunque tenga el corazón al lado de tu papá en estas horas que se vuelven interminables. Lucho, tú que solo nos has dado alegría, orgullo y sonrisas, tú que lo único que haces es trabajar para dejar en alto el nombre de este adolorido país. No mereces esta tristeza tan profunda, tampoco tus padres, ni tu familia, ni tus fans. Colombia no merece ser noticia mundial por un hecho tan horrible y abominable. Tu dolor Lucho es el dolor de millones que te seguimos y te admiramos. Solo queremos ver la imagen tuya abrazado con tus viejos como siempre. Colombia vive momentos muy difíciles y los criminales están en cada esquina, atrevidos y confiados. Que Dios acompañe a la policía y al ejército y a todas las autoridades. Que les dé sabiduría para que tu papá vuelva a estar libre pronto, al lado de tu mamá que lo espera. Y que los criminales que se lo llevaron secuestrados paguen hasta el último día de sus vidas por lo que hicieron. Que se haga justicia y regrese la tranquilidad a tu amada familia. Te queremos, Luis Fias.